Dejamos cosas pendientes, por eso estoy pendiente Con solo bloquearte, no fue suficiente Cuando enseñaron a olvidar, baby, yo estaba ausente Lo nuestro es pasado, pero tú sigues presente Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, bebé, y lo pusiste en subasta Dicen que el tiempo cura todo, pero pasan los días y es peor De este amor tú eres mi doctora, la única cura pa' este valor Mi cabeza dando vueltas no para, por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, bebé, y lo pusiste en subasta Yo a veces escucho doce, suelen ser tus gemidos Pero un fantasma no hablas claro y nunca te consigo Puedo serte leal, solo dame un motivo Pero solo sabes mentir y yo me motivo Yo a veces me No Monica Un fantasma creo No Y Un fantasma Yo a veces me Un fantasma Yo a veces me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.